Música Música Levantate de mañana, mi aquella atención Música Levantaron cuatro palomas por coditas las ciudades Por ser día de tu santo le deseamos felicidades Música Las estrellas del cielo quisiera bajarte dos Música Una vez para saludarte, la otra es para decirte adiós Música Por canciones y flores, este día me voy a dominar Hoy por ser día de tu santo, te venimos a cantar Música 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 Música